Amor se nos da la vida Oh baby, todas las luces se apagan Se apagan porque no está tu mirada Vuelve aquí y no sé, podemos resolver Ni si te gusto, si me quieres o me amas Oh baby, tú tienes algo que me deja crazy Entonces preguntan quién es esa lady Mi chica y chica loca si la veo pasar Oh baby Gracias